Más información www.microsoft.com 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 Vamos a matar www.microsoft.com 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 las flechas no sé ni dónde están o sea porque como para encontrarlas aquí ahora a esta zona no hemos venido este camino hubiese venido muy bien aquí hay un botiquín encima vale no sé por dónde tenemos que ir ahora pero aquí es por donde estaban pues ya te digo ese camino era el mejor ese camino era el mejor tirar por la izquierda meternos por aquí y empezar a tirar flechas desde aquí vale se me ha ido un poco la olla con este arma es lo malo por el de ráfagas que por cierto me lo tendría que cambiar y que no metiese ráfagas porque a mí no me interesa vale bueno dicho esto yo creo que esto ya está no creo que me deje saltar hasta aquí hostia pues sí no hay nada vale bueno ni una flecha recuperada lo cual me parece increíble en unos momentos o sea te den tanta munición y otros nada vale 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 Joder, o sea que queda bastante Vale, aquí O sea, aquí ya no hay puentes, ¿no? Como los puentes mágicos esos Joder, anda que la escalera ha bajado mucho Vale, por aquí Vale Estupendo Realmente ahora mismo no me hace falta Mejorarme en nada de armas, ¿sabes? Yo creo que vamos bien, pero bueno Ya que estamos aquí A ver, ¿qué mejoramos? Vale, tenemos 127 Buah, esta habilidad me vendría bastante bien Vale Esta está al máximo Mira por 4 Es que esta, más que nada, o sea, no se utiliza de largo alcance Con lo cual, esta que la que más se utiliza está bien Esta también está al máximo Creo que me voy a mejorar La velocidad, ¿no? O sea, no me interesa tampoco la ballesta O sea, realmente porque Lo estamos haciendo en silencio La estabilidad sí que la voy a meter Vale La velocidad de recarga no O sea, está un poco Vale, me voy a mejorar la La de ráfagas también O sea, porque está viendo que disparando Tío, se me iba mal el alma Vale No, ahí está igual O sea, la mira tampoco me interesa demasiado Ok Estoy pensando en lanzallamas Es lo que no podemos mejorar, ¿eh? Aunque bueno, ya está rautísimo Y vamos Así, vamos bien Te lanzas llamas, ok ¿Qué iba a hacer yo? Vale Me voy a meter aquí Me voy a meter los suplementos Vale Tenemos 108 Movimiento, modo escucha Agarrar a un enemigo Suero más rápido Fabrico más dagas Es que si hubiese El tema de infectados Esto me vendría súper bien La duración de impulso Lo voy a mejorar Fabricación de cartuchos Incendiarios Vale, esto está al máximo ya también Mejorar de amor propio cuerpo Bombas que sean mejoradas Silenciadores Fabrico más bombas Es que de cara al final Yo no sé qué Si vamos a necesitar Más esto o más dagas 90 Son 40 y 50 A ver, es más barato esto Es que yo que sé O sea, yo creo que las dagas Nos va a venir mejor Y al agarrar a un enemigo Y todo O sea, vale Voy a meterlo aquí Voy a meterlo aquí Porque creo que Nos va a venir muy bien ahora Vale Dicho esto Continuamos Escena guapa La guerra, chavales La guerra, chavales Ah, qué bien Mejor que bajemos Antes de que se vayan ¿No? Sí No moriremos En esta isla Lo sé Bajemos Pues venga Ah, una locura, tío A ver Bueno, están ahí En la izquierda, tío A ver Que no venga nadie Por detrás después Eh, bueno ¿Y yo aquí qué hago? O sea, es que tampoco tengo mucha munición de flechas, eh Yo aquí me tengo que cargar a estos O no ¿Qué se supone lo que quiere el juego, tío? Hijo de puta, tío Se va corriendo Es que hay otro pavo ahí, tío Vale Pues venga Pues venga Pues vamos para allá Claro Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, dejar que se maten entre ellos Y nosotros ir avanzando O sea, a mí no me interesa meterme ahí Eso es a mí que me den munición Aunque quizá me interesaría cargarme a los A los Serafita, ¿no? Porque, hostia Como tenga que entrar yo ahí Vale, pero esos son lobos, tío A ver A ver A ver si coge un buen ángulo aquí Joder, tío Justo le pegan un tiro Aquí hay dos O sea, de verdad Son más malos O sea, cuando me disparan a mí Me dan todas las balas Cuando se disparan entre ellos No dan ninguna, tío Y esta caza apuntándome a mí, tío O sea, ¿eres tonta o qué? Vale, a ese se lo han cargado O sea, los lobos son quienes están en el restaurante Y estas son una Serafita, tío O sea, no entiendo nada Están aquí todos mezclados A ver, pues estoy ayudando, ¿eh? Claro, lo malo es que no queda ni un Serafita, tío Ah, vale, sí Queda uno ahí Venga Bueno, pues nada Ah, chavales Nosotros nos quedamos aquí O sea Que se maten Vale, hay dos O sea, nosotros aquí Vamos como a las ratillas, ¿sabes? Dame esta flechita para mí Venga Una menos Ahí estoy viendo algo Pero es que no me lo marca, tío Ah, coño, que es un caballo Nada, el caballo lo dejamos vivo siempre Siempre, chavales Eh, bueno Espera, tío, que se me líe aquí Venga, vaya, tío ¿Cómo coño me has visto? Vale, quiero mis flechas de vuelta, ¿eh? O sea, no me toquen los cojones Los de la izquierda Estaban ya todos muertos Es que estaban muy expuestos aquí A ver Nada, es que Yo aquí en cuanto asome Y miradle, tío O sea, me coge La mejor cobertura O sea, realmente Ese disparo No me hacía falta Porque no me estaban viendo Pero bueno A ver Tiene que haber Nada O sea, las flechas Ya no están aquí, tío He metido dos flechas Haces en la cabeza Aquí tampoco está, tío Ah, coño Que están aquí Bueno A ver Tú primero Ah, ya, tío Si no me has visto Toma Ala Voy a acercarme Vale Vale ¿Qué pillamos por aquí? Nada Qué niño ¿Dónde? Vale Estoy por meter un escopetazo Es que te voy a meter un escopetazo Porque mira Tengo ahí munición Mira, mira el escopetazo Que te vas a llevar, eh Hasta, tío Munición ¿Dónde estabas? No veo a nadie No bajes la guardia A ver Como haya desaparecido La munición A ver Aquí Ok Vale Nos cambiamos Vale Pues todo bien ya Vale Voy a ver Si encuentro Un arma de cuerpo a cuerpo Esto está bien Esto está bien Nos metemos Esta pistolita Esta zona de aquí Nada Por aquí vean dos Pues no sé Dónde están, chavales Lo metemos Vale Ese caballo Me lo voy a llevar yo ¿A que sí? Vale Vale Pues hostia Vamos a full otra vez De armas Joder Me dan hasta De lanzallamas Tío O sea ¿Qué dices? ¿Cómo voy a utilizar Un lanzallamas aquí? Si yo también Voy a coger el caballo Vale Por aquí Ah Mira Me ha echado un botiquín Ya que tenemos uno aquí Chavales Vale Ok Vale Esta zona ya está A ver Venga Tu idea es coger el caballo Venga Bueno Chavales Pues se viene aquí Se viene lo que se vino ¿Eh? ¿Quién conduce? Venga Aquí a full Yo puedo disparar Vale Es como una mierda de pistola Tío Bueno Es que aquí O sea Es que no doy ni una bala O sea Déjame cambiar de arma No me dejas cambiar de arma Ok Vale Toma por culo El caballo tampoco salta Yo voy a ir activando Y ya está No Chavales O sea Caballo salta No Que no salta Tío Ah Ah coño Vale Hijo puta Si te da en la cabeza Al caballo no le voy a dar No le voy a dar Ni un caballo Hostia puta Pero esto es una locura O sea Es que no sé ni para donde dar Que locura Tío Vale No no El caballo El caballo El caballo Bueno caballo Vete corriendo Salva tu vida Nada Deja el caballo Tío Que se vaya pobrecillo Vale Ah hostia Que si gasta la munición Hostia Yo iba aquí siendo gilipollas A ver Eh Hostia tío Se me ha liado Vale Aquí me imagino que no puedo lootear Aquí Nada No Vale Hostia Pues Joder Me ha quitado un huevo de vida Tío No me ha echa Bueno no Todavía Si me ha echa Muy riquín Tío Vale Vamos a fabricar uno Nada O sea Se va por hacer algo Mientras se van matando Venga va Vale Yo creo que esos Van a ser De los que más van a durar Eso era un pinchito O sea Era un dos por uno Buah Tiene muchísima más estabilidad La ballesta Voy a gastar todas las balas Total O sea Digo yo que en algún momento Las operaré Vale Voy a guardar dos Por si acaso Vale Ahí detrás hay uno Por aquí Tiene que haber flechas Tío Joder O sea ¿De qué pintan aquí munición De esta tío? Buah Es que hay un huevo He matado yo tres En un momento No me digáis Que vosotros No serí capaces De mataros Buah Ahí hay algo Tengo que ir a por eso Yo creo que no me ve Nadie aquí A gusto Chavales Vámonos Es que no quiero que me vean O sea Es que si disparo con esta Coño Es que De esta no quiero gastar Sabéis que Que me voy a liar A hostia Chavales O sea Se acabó Lo malo es que no tengo Mira de esta Pero bueno Ah mira Ya se la ha cargado Pues perfecto Vale O sea Voy a ir a por ti ¿Eh? Nada Tú es la que más puntería Tiene ¿no? Aquí Me ha rozado Esa bala A ver Hija mía Dame flechitas Anda Joder Tío O sea De todas las flechas Que he metido O sea No me dan Para recuperar No he hecho Esto me interesa Coño Eso va por el left Míralo tío Está ahí Este es lo que O sea Es que no tengo la mira Lo malo Pero bueno Hijo puta Justo cuando le iba a dar Si estáis ahí Uno enfrente del otro Y no os matáis Tío A ver Ojo de puta Te da en la cabeza Ah Que estás viva Vale Ok A ver Había munición ¿No? Por aquí No está la escopeta Por aquí Por aquí detrás Nada Ya que me pone munición De este arma Full Tío Pues vamos a gastarla Por aquí nada Me deja aquí dos Vale Vale Ok Las flechas aquí Nada Han desaparecido Bueno Me pensaba que era Un enemigo Vale A esta zona No hemos estado Sí Cambiamos Estamos a full Lo que voy a hacer también Sí Mejorarme esto Por si se nos complica Ahora la historia Chavales Aquí me he dejado también Me parece increíble Tío Que no me deis Ni una flecha Tío Increíble Vale Pues venga A ver Yo creo que aquí Algún combate Cuerpo a cuerpo Tiene que haber O sea En plan Con algún Con alguno Que sea fuerte Y tal Vale Hostia Equilibrio Chavales No te caigas Coño No me metas presión Le Tomás por el culo Y ahora qué Para el suelo Esto Le meto un tiro No No puedo Tío Qué cojones Estimamente han cerrado Eh Lev Ah vale Estaba pensando Digo no Pero A ver A vi no puede morir ¿Sabes? Hostia Lev Si que puede morir A ver Deja la mochila Y salva Y descoge la mochila Tía Claro Al final Te has quedado sin nada Te voy a enseñar Lo que es una desgracia Ah Que es el Hostia Que es el Isaac Chaval A ver Hace una Vale Hijo de puta No me haces dos Tío Una Dos Vale Dos No es el Isaac Tío Es un Serafita Coño Qué coño Digo Una Dos ¿Qué? ¿Te remato o qué? Vale Ahora me vas a hacer tres ¿A que sí? No te conozco Dos Tres Levanta y ayúdame Porque Se me lía Grande Hostia Te la he jugado Y casi me da la flecha Me estás diciendo Mejoro mi arma Para no tenerla Ahora Tío Lepe la cabeza Lepe la cabeza ¿Qué? Tres Tres Lepe Hijo Mío No tengo armas, no tengo botiquines No tengo nada Vale, una lancha A ver Puta madre Mira, lo último tendrá nada, ¿no? Venga, vámonos Hostia, qué guapo, chavales Están loquísimos, tío Mira que han liado De locos O sea, se ha encargado una isla entera O sea, no solamente un pueblo, sino una isla, tío O sea Lo bueno es que Isaac ha muerto O sea, ya ha tomado por culo Que lo poco va a salir y me caiga fatal Lo malo, pues el pobre Lev Venga Dile algo al pobre, tío Es que ha perdido la madre Ha perdido la hermana